Gracias por este contacto informativo, el saludo para el equipo de trabajo y por supuesto para la teleaudiencia del país. Tras el paso del huracán IAM por territorio cubano, al menos en Cienfuegos, se puede decir que han habido lluvias a intervalos en los ocho municipios de esta provincia, no así en asentamientos montañosos. En el reciente Consejo de Defensa Provincial, su presidenta Marídez Fernández López sostuvo intercambio con los grupos y subgrupos de trabajo y conoció sobre el vertimiento de algunas presas que por su capacidad de almacenamiento que se encontraba a tope, pues preocupaba a las autoridades de nuestro territorio. También se conoció en este encuentro que desde la tarde de ayer, pues se encuentran afectados varios circuitos, sobre todo en asentamientos montañosos, en una zona conocida como desde Campanita hasta Cimarrones, varios poblados se encuentran allí sin el fluido eléctrico. También una zona conocida como Crucecitas. Recordemos que cuando ocurren rayas fuertes en la zona del macizo Guamuea, Cienfuegos, pues las afectaciones del servicio eléctrico son inminentes. Le comento además que hace algunas horas partió hacia la provincia de Pinar del Río una brigada de linieros que habitualmente cuando ocurre alguna afectación por eventos climatológicos, pues solidariamente respaldan allí las labores para contribuir de inmediato a restablecer el servicio eléctrico. Ve el siguiente reporte que trata al respecto. Se alistaron desde horas de la tarde de ayer para trasladarse rumbo a Pinar del Río en esta jornada de martes tras los efectos de IAN en el occidente del país. El continente es aproximadamente unas 96 personas, entre fundamentalmente linieros, técnicos de redes, especialistas de recursos humanos, mecánicos, personal de transporte y de aseguramiento en sentido general. Estaba conformado por cinco brigadas de trabajo fuerte con grúas y ocho brigadas de, como decimos nosotros, de trabajo de servicio más ligero. Vamos a prestar el servicio y ayuda a nuestro hermano pueblo pinareño. Es decir, bueno, tratar de superar todos los daños que se han ocasionado en dicho lugar y bueno, vamos a cumplir como siempre hemos hecho la tarea. Las máximas autoridades de la provincia compartieron con los cerca de 100 linieros que contribuirán a restablecer el servicio eléctrico en las zonas pinareñas afectadas por IAN luego de su impacto en el país. Durante esta etapa se han mantenido evacuadas unas 2.452 personas, fundamentalmente en casas de familias y también en centros educativos. Para conocer al respecto de cómo se ha desarrollado este proceso, me acompaña Marilín Hernández Ferrer, quien se desempeña al frente de la Comisión de Protección a la Población. Bueno, Marilín, estábamos cerca de la sede del gobierno provincial y decidimos venir a conocer cómo se ha comportado esta actividad vital cuando de eventos climatológicos se trata y que la provincia se alista inmediatamente. Bueno, bien, Marilín, al decretarse desde ayer la fase de alerta ciclónica para la provincia, se activaron inmediatamente los 112 albergues con que cuenta la provincia para la protección de la población, de igual manera los 98 centros de elaboración de alimentos y se procedió inmediatamente a la evacuación de la población por cada una de las comisiones municipales de protección a la población. En estos momentos, como bien se plantea, tenemos protegidas 2.452 personas, de ellas 37 en albergues. Los albergues en estos momentos que se están utilizando son 6 albergues en la provincia, distribuidos en 4 municipios, precisamente los municipios de Laja, municipios de Abreu, Cumanayagua y Cienfuegos. Y a su vez permanecen en casas de familia 2.415 personas. Se han estado protegiendo a aquella población que queda aguas abajo de las presas, las que quedan en zonas bajas, en zonas costeras y a su vez aquellas comunidades que hoy quedan aisladas, en asentamientos que se quedan aislados y también todos aquellos que puedan, por un posible derrumbe, tener alguna afectación. Esas son las causas por las cuales hemos estado precisamente teniendo en cuenta las inundaciones a partir de las lluvias que se han estado presentando en la provincia. Continúa en el día de hoy la evacuación de la población en los ocho municipios sin ningún tipo de dificultad. No hemos tenido incidencia alguna en los territorios. Está fluyendo el sistema de información a través de las partes que emiten las comisiones municipales de cada uno de los territorios hacia la comisión provincial que reside acá en el propio gobierno provincial. Y hasta el momento no existe ninguna dificultad. Debemos continuar en dependencia de las lluvias, continuar con la evacuación porque la provincia sigue en alerta ciclónica. Y bueno, continuaremos cumpliendo las medidas que están establecidas en los planes de protección a la población para esta fase de alerta ciclónica. Bueno, agradezco su comparecencia para este contacto informativo y también se han venido hablando de muchas cuestiones, sobre todo para afrontar la situación que tiene nuestra provincia y de manera en particular algunas cuestiones relacionadas con el abastecimiento de agua, de algunos recursos como la leche, el pan que deben ser suministrados a la población en tiempo. Y le propongo ver una intervención del vicepresidente del Consejo de Defensa de la provincia, Alexandre Corona Quintero, acerca de estas cuestiones para que vean cómo afrontará Cienfuegos esta jornada luego del paso de IAN por territorio cubano. En el caso de la educación, nosotros de cualquier manera mañana no vamos a arrancar el curso escolar. Es decir que mañana, si se cambia de fase en el día de hoy, mañana sería un día de limpieza, organización y poder estar arrancando el curso escolar el día jueves en las escuelas que no son internas. Es decir, los ciclos infantiles, las primarias, las secundarias, los centros que no son internos. En el caso de los centros internos, no los vamos a entrar esta semana porque realmente toca el pase. El viernes no sería prudente entrar los estudiantes para volverlos a sacar el viernes y no es correcto romper ese ciclo de rotación. Nuestro equipo de prensa ha conocido que la colega Ismari Barcia recorre actualmente asentamientos del macizo Huamuaya-Cienfuegos, así que estaremos ofreciendo actualidad de lo que allí sucede en otros espacios del sistema informativo. Yo agradezco este contacto desde Cienfuegos. Un saludo al equipo de trabajo y por supuesto a la teleaudiencia de nuestro país.